Vamos a convocar ahora al señor Presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, nos referimos a Carlos Castellani. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Realmente me siento muy halagado de poder dirigirme ante un auditorio tan importante. Esta es una noche también realmente para poder recordarla porque estamos muy contentos desde la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícolas. Estamos halagados de estar, como dijeron, desde el año 2007 en este premio CITA junto a la sociedad rural y tan importante que es para nuestro sector también poder tener la tecnología, la innovación, el esfuerzo de la gente, el esfuerzo de los emprendedores argentinos. Nosotros somos un sector que está muy contento de pertenecer y de servir al campo argentino. Uno de los sectores principales, el sector más exitoso de la economía de Argentina. Y de la mano del campo, la maquinaria agrícola ha trabajado con empresas que hace más de 80 años que están en la República Argentina y que realmente vinieron innovando constantemente y sacrificándose también en relación a los buenos y malos tiempos y a la permanencia de un trabajo sano, de un trabajo de fierros y en relación al campo. Y estar acá esta noche también para premiar a los innovadores que hacen a esta actividad, a la actividad agropecuaria, a la actividad industrial, a la tecnología, a la que nos va a dar a nosotros, a los argentinos, en el futuro, esa solidez, esa producción de alimentos que el mundo necesita, realmente para mí es un honor muy importante. Yo deseo que realmente esta sea una noche muy feliz para todos, que los premios realmente serán seguramente muy merecidos y que podamos seguir premiando el esfuerzo para que el incentivo siga estando vigente en esto que es dinámico y en esto que nos hace a todos un poco mejor para el futuro. Apostamos por el trabajo, apostamos por la innovación y entonces con todo esto quiero agradecerles a ustedes también por la invitación recibida. Muchísimas gracias. 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 Gracias.